Queridos hermanos, miren, si ustedes y yo creyéramos esto, nunca, nunca nos dejaríamos dañar por el diablo. Ayer fui a visitar a una señora por allá, por Pan de Azúcar, que un misionero le había predicado. Y dijo que fuera para confesar, la señora era evangélica, y el misionero le predicó, y ella dijo, traigan al cura. Pero como el cura estaba por otro lado, y cuando llegó al cura, ya fue, el hijo, uno de los hijos, dos de los hijos, no, uno creo que era, uno de los hijos, era evangélico. Y cuando supo que el misionero le predicó, llamó al pastor, y el pastor es de San José de Bolívar. Y el pastor se vino, y llegó y le dijo, no se confiese, no se confiese, no, 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 usted no va a buscar que un hombre le perdone los pecados, eso no, prohibido. Y yo llego y el pastor ya se había ido. Y yo llegué como ya, y me dijo, vengo a confesar, ¿a qué usted quiere confesar? Dijo, sí, me quería confesar, pero vino el pastor y me dijo que no. Que no, ¿qué señora? Que no me confesara. Y le dije, ¿y usted sabe qué es la confesión? Dijo, sí. Le dije, ¿qué es? Dijo, pues uno me confiesa para que Dios le perdone los pecados. Y le dije, ¿y qué le dijo el pastor? Que no me confesara. O sea, que el pastor no quiere que le perdone los pecados. Dijo, sí, no quiere que me perdone los pecados. Le dije, ¿a quién le trabaja el pastor? ¿Dios quiere que sus pecados sean perdonados? Dijo, sí. ¿El diablo quiere que sus pecados no sean perdonados? Dijo, sí. Le dije, ¿a quién le está trabajando su pastor? ¿A Dios que quiere que sus pecados sean perdonados? ¿O al diablo que no quiere que sus pecados sean perdonados y quiera tenerla atada a su voluntad? Y ya una vez reventó el hijo. Y él comenzó a decirme, pero bravo, bravo, bravo. Le dije, pero yo no estoy diciendo nada a su mamá. Le estoy diciendo que el diablo no quiere que usted vuelva a la vida. No quiere que usted sea perdonado. Y por eso mandó a ese pastor de San José de Bolívar para que usted no reciba el perdón. Lo mandó el diablo. Porque él no vino a otra cosa. Decirle, no reciba el perdón. Y Dios me mandó a mí para decirle, venga, para pedirle a Dios que te perdone. ¿Quién le trabaja a Dios y quién le trabaja al diablo? Use esta inteligencia que Dios le dio. Yo no vengo a otra cosa. Vengo a pedirle a Dios que le perdone. No quiere el perdón de Dios. Me dijo, sí, pero ¿cómo hago? Y ahí está mi hijo. ¿No ve cómo está mi hijo? Le decía, ya veo, no tiene la culpa. Está bien. Yo me voy. Bueno, después el hijo comenzó a decirme unas cosas. Pero yo tenía que venir a confesar y me hizo perder mucho tiempo. Y yo dije, no, ya no tengo mucho tiempo. Pero me voy. Otro día vengo y hablamos. Y cuando me fui, me dijo la señora, mire, yo no me puedo confesar ahorita porque el pastor viene el 15. Y si yo me confieso ahorita, le cuentan al pastor y eso va a ser un problema. Si quiere venga después del 15 o yo voy. Ah, le dije, el pastor viene el 15. Dijo, sí. Le dije, el pastor, que el 15, él viene a una campaña. Porque como sabe que los misioneros estuvieron de campaña y de misión. Ahora vienen a contrarrestar. Lo que no saben es que aquí hay un pastor que defiende las ovejas de los lobos. Y el primero que va a estar el 15, ¿ya? Hoy no. Hoy no. Y están invitados. Es mi parroquia. Son mis ovejas. ¿Para qué me dejó yo como pastor? Y le dije, y usted me va a decir. Digo, viene el 15, 16, 17. Y le dije, listo. Vaya, me regresé y le dije al hijo. El 15, estoy aquí. Dídele a su pastor que ese día yo estoy aquí. Y sepa que voy a traer las cámaras para que él le diga al mundo entero que yo estoy equivocado. Y que le muestre la verdad. Que él trabaja para Dios y porque trabaja para Dios no quiere que le perdonen los pecados. Ahí sí el hombre se quedó callado. Y cuando ya había miedo, dijo el otro que era católico. El otro hermano que era católico. El hijo de la señora que era católico. Dijo, padre, seguro va a cambiar la fecha o va a mandar a otro. Le dije, tarea, si cambia la fecha me dice. Si manda a otro, me importa un comino, mande el que sea, el que vaya yo lo tiendo.